Sofía Castro quiere que Enrique Peña Nieto se disculpe con Angélica Rivera Luego de que el expresidente de México anunciara que el proceso de divorcio con la actriz había terminado, la primogénita de la artista publicó un mensaje que parece ir dedicado al exmandatario azteca. ¿Y la disculpa? Yo no más digo. Publicó en sus historias de Instagram la también hija del productor José Alberto Castro. Aunque Sofía no mencionó directamente al político, todo apunta a que esperaba que Peña le ofreciera una disculpa pública a su famosa madre. Sobre todo porque en los últimos meses no se habla de otra cosa más que de la relación de este con la modelo Tania Ruiz Eichelman. Como se sabe, este 2 de mayo a través de sus redes sociales, Peña Nieto informó que había concluido legalmente su matrimonio con la actriz, con un mensaje en el que le agradece el apoyo y amor que Angélica Rivera alguna vez le entregó. También fue enfático al decir que su ex mujer fue una gran compañera, esposa y amiga por más de 10 años, tiempo que le dedicó a la familia que conformaron juntos. Enrique continuó agregando que ha concluido legalmente la unión entre él y la célebre artista, deseándole que le vaya bien siempre y tenga éxito en todo lo que inicie. Al cerrar la publicación reiteró su agradecimiento a la recordada gaviota. En otros temas, vale destacar que hace pocos días el actor Eduardo Yañez habló sobre la relación que tiene con Angélica Rivera y los rumores que han surgido en los que los vinculan sentimentalmente. En dichas declaraciones, el galán de telenovelas no ocultó la felicidad que le hace hablar de su colega, precisando que siempre han contado el uno con el otro, dejando abierta la posibilidad de que pueda existir algo más entre ellos. La amistad que existe entre ella y yo es irrompible y ella y yo cotorreamos todos estos puntos y es mucha risa, ya somos matrimonios, ya supiste que ya nos casamos, si, nada más que a mí no me alcanza para los carros que tú quieres. Porque ya le tiraron esa mala onda de que exige cuantos carros.